Hola gente, soy el loco de las rimas, el crack, el rap y les informo que voy a empezar a subir más videos más videos, digamos, más oficiales los videos porque es difícil, lo hago todo yo solo hago la música, hago los sonidos, hago los videos los editos, los hago yo y bueno, les informo que ya voy a empezar a subir más videos más buenos y animarme más a esto lo que es un estilo nuevo lo que yo traigo del estilo es un estilo es un rap mezclado cumbia villera con requetón es una mezcla, es como un sonido nuevo que quiero salir adelante con eso es como un mix, digamos es requetón, rap y cumbia villera todos juntos evolucionan al loco de las rimas, el crack del rap y con ese procedimiento vamos a seguir siendo por más tengo más temas para sacar no se me hace fácil, no se me hace porque vivo en un barrio bajo no sé, es difícil es muy difícil, pero yo pienso que con mis temas voy a salir adelante de todo esto así, porque arranqué para adelante de la nada y empecé con un tema con el tema que dice vida de soltero con ese tema empecé y ahora voy a arrancar para adelante se los quieren mucho a todos un abrazo y un beso y gracias a todos por entrar a mi canal de youtube y fijarse en mis videos y ponenle me gusta y algunos lo comentan con buena onda y algunos no pero bueno la mejor onda con todos el loco de las rimas, el crack del rap acá hay en todos lados, sabés lo que sí rapapapam, se los quieren mucho a todos chau